Perú vuelve a estar en pie de guerra y no podemos bajar la guardia. Hay que luchar desde cada trinchera. Debemos primero pisar tierra, levantar la mirada y sacar lo mejor que tenemos. No podremos avanzar sin entrega y tampoco sin trabajo en equipo. Y eso somos, un equipo que no va a parar hasta llenarte de orgullo. Para estar fuertes, hay que papear.